La voz del pastor, escucha el evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro obispo. Muy queridos hermanos y hermanas, vamos avanzando ya en este tiempo ordinario que llamamos en la liturgia. Un tiempo en el cual la iglesia nos presenta la vida sencilla y ordinaria de Jesús. Por eso se llama tiempo ordinario. Los tiempos fuertes son aquellos tiempos que nos da la oportunidad de contemplar los grandes misterios de la vida de Jesús. Y el tiempo ordinario es ese tiempo que nos da la oportunidad para ir meditando, contemplando la vida ordinaria de Jesús. ¿En qué invertía Jesús su tiempo? Leo el evangelio que nos trae la liturgia de hoy. Tomado de San Lucas en el capítulo 9. Cuando se completaron los días en que iba a ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Puestos en camino, entraron en una aldea de samaritanos para hacer los preparativos, pero no los recibieron porque su intención era ir hacia Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le dijeron, Señor, ¿quieres que digamos que baje el fuego del cielo, que acabe con ellos? Jesús, él se volvió y los regañó, y se encaminaron hacia otra aldea. Mientras iban de camino, le dijo uno, Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió, Las zorras tienen madrigueras y los pájaros del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. A otro le dijo, Sígueme. Y él respondió, Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre. Le contestó Jesús, Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo, Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de los de mi casa. Jesús le contestó, Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, vale para el reino de Dios. Palabra de Dios. Muy queridos hermanos, este pasaje del Evangelio según San Lucas, tal como lo hemos escuchado, nos presenta dos aspectos muy precisos. Lo primero es la subida de Jesús a Jerusalén. ¿Qué significa eso en el Evangelio? Significa que Jesús subiendo a Jerusalén empieza ya su vida de pasión, muerte y resurrección. Subir a Jerusalén significa sufrir, tomar la cruz. Y por eso, después de haber estado en Galilea predicando la buena noticia, llega ahora el momento de subir a Jerusalén a pasar por el momento amargo del sufrimiento de la cruz. Ese es el primer aspecto que nos presenta el Evangelio de este domingo. La misión de Jesús ante el sufrimiento y Él que se conserva siempre fiel a la voluntad de su Padre. Y por otra parte, vemos en el Evangelio distintas llamadas para anunciar el Evangelio. Y a uno los escogía a Él y a otros se le ofrecían. Pero evidentemente el Señor siempre mostraba que su seguimiento era un seguimiento que exigía renuncia, que exigía pobreza, que exigía servicio y disponibilidad a los demás. Por eso en alguno le respondió, las zorras tienen madriguera y los pájaros tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Para poderle expresar y decirle que si le quería seguir, tenía que desprenderse de todo. De tal manera que hoy el Evangelio nos invita a ustedes y a mí a que si estamos siguiendo al Señor no estamos exentos del sufrimiento de la cruz. Pero si lo seguimos con fidelidad, como fue el seguimiento de Jesús al Padre Dios, el Señor nos dará su fuerza para ser fieles en ese seguimiento. Que el Señor entonces a cada uno de nosotros nos conceda su gracia y que seamos fieles en nuestro compromiso con los demás. Les imparto mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz Domingo para todos.